Música 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 Desde Maturana Procedente Enedito Riverbox Recibamos a Nelly Sabra Música 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 Muric Música Lик Música Música Desde aquí, presidente de la vida del Timo Ridders, reclamamos a Sergio Montel. ¡Seguro Montel! ¡Seguro Montel! ¡Tiempo! Primer asalto. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo, Sergio! ¡Seguro Montel! ¡Abujo! ¡Va, va! Muy bien, bien Vamos, ponla, ponla Ahí, buena Ponla tú antes Bien Muy bien, Sergio, eso es ¿Cómo es eso? Vuelve Ahí, buena, buena Bien, bien, ahí, altito, altito No te agaches, tapado y altito, izquierda Altito, altito, Sergio, ahí Ponle la izquierda Bien, bien, bien Tú, Sergio, tú, tú Ahí, esa, tú, muy bien Peta ya, ahí, peta ya Pola, pola, pola Altito, altito, Sergio, altito y tapado Vuelve Vamos, mueve, mueve Esa, buena, buena Ya estamos con la izquierda Mantén la distancia, Sergio, ahí Muy bien, muy bien Vuelve Vuelve, vamos, vamos, vamos A ver la contra, Sergio Cuando entra, Sergio, pon la izquierda Ahí Y atrás Buena Muy bien Muy bien Ponla, ponla, ponla tú Ahora Ahí, ahí Vamos por la izquierda Por delante, Sergio Ahí no te quedes ¡Vuelve! Gracias Vamos, vamos, vamos Desde ahí Buena Eso es Es de versión ya Buena Eso es Desde arriba Desde arriba Desde ahí Eso es Buena, Sergio Muy bien Y arriba De izquierda Ponla Esa, esa, esa Muy bien Muy bien Muy bien Buena, Sergio Arriba Altito, altito, altito Altito Va bien, va bien, Sergio Muy bien Atento ya Vamos, vamos Recíbelo Cuando entra y recíbelo Recíbelo Cuando vienes recíbelo Ponla, ponla ya Ponla ya En esa distancia Esa Hazlo Ahí, ahí Ahí va bien Ahí va bien Sácalos tú ahí Buena Venga, venga Venga a su izquierda Que el tío de izquierda Buena Desde ahí, ya Desde ahí Esa Desde ahí Desde ahí Las dos Qué poco Venga a su izquierda 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 Bien, Sergio, bien, bien, bien. Desde ahí, desde ahí, desde ahí. Ahora. Bien. Venga, venga. Venga. Bien. Ya, ya, ya. No lo dejes a tu izquierda. Ahora vuelve. Eso, vamos, vamos a esa izquierda alargada. Buena. Está perdiendo la distancia. Aprovecha tú eso. Hay de fallar un poquito. Hay de fallar un poquito. Atrás y llevo. Hay de fallar un poquito. Ahora. Buena, buena, buena. Eso es el trabajo. Hay de fallar. Ahí. Ahora, ahora tú. Esa. Atrás, atrás. Dos golpes y atrás. Y le hago fallar ahora. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Con el jugo después. No se tire. No se tire. No se tire. ¡Venga! Con el jugo. Vamos, de ahí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. Vamos, vamos. Ya. Ahora. Buena. Bien, 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 bien. Vamos. Sigue. Vuelas a la primera. Dale, que está ahí. Bien. Arriba. Atrás. Dos. Dos. Atrás y vuelvo, campeón. Atrás y vuelvo. Vamos, 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 vamos. Desde ahí, desde ahí. Eso es. Eso es. Ya, ya, aprovecha eso. Aprovecha eso. Aprovecha eso. Vamos, mete presión, David. Vamos, sale para allá. Ahí, ruedale. Buena. Atrás y vuelve. No te quedes ahí. Atrás y vuelve. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Ahora tú, campeón, desde ahí, desde ahí. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Buena, ahí, Sergio. Muy bien. Otra vez igual. Vamos. ¡Vuela! Eso es, campeón. Eso es. Eso es. ¡Vamos! Sergio, está bien, ¿no? Vale, seguimos igual, ¿eh? Venga. Vamos, vamos. Esa es la primera y encima. Esa, bueno. Arriba, 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 arriba. Ahí, 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 arriba, ahí. Eso es. ¡Vale! Atrás, coge el centro, campeón. Ya, ya, ya. No le dejes que él tire. No le dejes que él tire. Bajo, bajo, bajo. Ahí, ahí. Rómpele, rómpele. Ahí, bien, 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 bien. Ahí, eso. Desde ahí, Sergio, desde ahí. Ahora. ¡Buena! Atrás, atrás y vuelvo, campeón. Atrás y vuelvo. Vamos, 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 vamos. Sigo dos. Las dos, Sergio, las dos, las dos, las dos. Buena ahí. Atrás y vuelvo. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Ahí, 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 Sergio, ahí. Buena. Pasito atrás. ¡No! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Pasito atrás! ¡Pasito atrás, Sergio! ¡No! ¡No! ¡Venga! Activo ya, ¿eh? ¡Ahí! ¡Rompenle la distancia! ¡Rompensela! ¡Ahí! 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 ¡Pasito atrás, David! ¡Pasito atrás ahora! ¡Vuelvo! ¡Venga! 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 Desde ahí la izquierda. ¡Rabájala! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a la otra! ¡Péterte más! ¡Ahí, bien! ¡Rompanle la distancia! ¡Cuando quieras! ¡Bien! ¡Bien! ¡ jeder! ¡Bien! 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 ¡Atrás vuelvo ahora! ¡Bien! ¡Les zapatos! ¡Bien! Muy bien, muy bien, va muy bien, Sergio Vamos, vamos, ahí con la izquierda Pola, pola Ahí encima, por dentro, por dentro Ahí, córtale, córtale, córtale Atrás Ahí, bien Rompereis la distancia, Sergio No te quedes ahí Buena Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, da fuerza atrás, da fuerza atrás Tranquilo Acaba un poquito, vente, vente girando por acá Estaba aquí, aquí De dentro, no te metas tanto ahora Bien, Sergio, bien Vente girando a tu izquierda, el codo derecho Ahí, codito, codito Sergio, codito Bien, bien Ahí, sube, sigue Bien, Sergio, tira el codo ahí Sigue Aguena derecha Agarra, agarra un poquito Sergio Acorta, acorta, acorta Bien Bien, siempre, bien Mueve un poquito, mueve un poquito No le hagas al niño Ahí, ahí, bien Tapa todo, tapa todo, Sergio Ahí, tapa todo Paso atrás Mueve, mueve un poquito No te quedes ahí Sigue a cada uno Vamos, vamos Ponla Esa Bien Mueve, mueve un poquito Vale, vale, vale Sigue atrás, ahí Venga Está bien Mueve un poquito, Sergio, no te quedes No te muevas ahí Desde ahí, desde ahí, campeón Desde ahí Buena Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos con ese! ¡Ahí, bien! ¡Vamos con ese! Ahí, bien, bien, Sergio. Todo, todo. Vamos bien, vamos bien. ¡Buena! ¡Catao! Ahí, ¡cop! ¡Está listo, Sergio! ¡Cops! Una, dos manos y acorta la distancia. Ahí, se acorta. ¡Catao, catao, cerrao! ¡Una, dos, Sergio! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡Prega la mano! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!